Estado de Zacatecas, como te recuerdo por donde yo voy Y ahí le vamos, Juan Morales y sus amigos de Perranoche Buenos días, buenos días Nos vamos al norte No, pa' México Nos vamos pa' México Nos vamos a Modesto, you guys Y como que estamos medio batallando Mi Hany ya tenía todo bien acomodado Y le dije, Hany, la hielera Salió mal, la hielera, ni modo de echarle, ahí vienen los tamales Acabo de grabar metiendo todos los tamales a la hielera Aquí se los voy a poner Hoy sí madrugamos, entonces ya tenemos las maletas Lo más importante, los tamales y fugición, you guys Let's go Tengo que escondérselos ¿Qué trabajadas trae, mi amor? You guys, tenemos que enviar estas cosas porque quiero que me los pongan en un frame ¿Cómo se dice? En un cuadro En un cuadro Como mis hermanas no saben todavía que es niña Se los tenía que esconder en una bata Tenemos una trabajadora Creo que es 16 kilos Ok, you guys Me voy a llevar esto Le voy a decir a mi amiga que lo pongan por todos lados de la caja Cinta Oh my God Están tan hermosas I'm so sad Ya los tenemos que mandar Pero los vamos a disfrutar Al rato Ok, nos vamos a llevar esta caja Y luego esto desmadre para que no anden bailando allá adentro You guys, desean la suerte de que lleguen Bien Bien You guys, vinimos a entregar las flores Que mi amiga los va a enviar para mí And I'm so sad Because they are so precious and beautiful I'm so sad Obsessed is an understatement Good morning Good morning, sunshine Unas horitas después ¿Cuántas horas? 4 o 5 Como 5 horas Que vamos de llegar a Modesto, California Max Say hi Max Ni hola cámara No, ni así Ni así Vamos llegando And you guys Estoy super nerviosa Porque En la casa de mi prima Hicimos una travesura Les platico o espero que lo vean No, platicales Y ahorita les voy a enseñar So, shout out to the Colton family Porque nos están ayudando a hacer un set up Para nuestro gender reveal con la familia Y yo renté unas letras Y globos Y weidi 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 Y las letras me mandaron un video Están enormes Les juro que no pensé que iban a estar tan grandes Y hasta verruenza me da Porque están enormes You guys I'm so nervous ¿Qué dice? ¿Cómo estás? So, we just got here I'm ready to go check my mind I'm going to show you guys Yeah Stop it That thing is huge Yeah What do you think about that? Oh my god This thing is huge Thank you No manches Agarra esto, ¿por qué? Está chingonsísimo Mira, ve Te ves chiquita Esto está chiquito Mira ¿Cuánto mides? Gabriel, ¿qué te dices de eso? ¿Cuánto mides? I'm 5'8 5'8 Eso es tan scary Pero tú Tú vas al chingazo Para el tamaño de la casa Porque todavía irás Ir, ir No Oh my god Al cien Wow I'm so sorry Thank you, thank you A mi prima porque le quité toda la casa Alexa, ¿qué piensas? ¿Cómo te parece? Esa es toda tu piel No cabe en la cama Mira Sí Ok, vamos Fierro, vamos a ir a comer ahorita Hola, bienvenida ¿Dónde andabas? Ya sé, ya sé Buenas tardes Buenos días Feliz Christmas Eve Hoy es el día Que la familia se va a enterar Ay, look so crazy Me acabo de lavar el pelo La familia se va a enterar Si es niño o si es niña We're so excited No sé ni a qué horas van a venir Toda la familia Vamos a bajar Y a ver qué andan haciendo allá abajo Pero cada vez que salgo de mi cuarto Estoy súper sorprendente Hola, sister Diga buenas tardes Mi big sis Salgo de mi cuarto y veo eso ¿Cómo creen que me siento? Except for the E's huge, you guys Y los niños como que Le movieron los globos Pero no pasa nada Ya hice un movimiento con mi plato Pero ahorita Unos chilaquilitos Un huevito Frijoles Hola, padre Yo pensé que apenas Vinieron de la casa Mucho bebé ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? Claudia, ¿qué piensas? Claudia, this is a huge house When I saw it, I was scared But it looks so good It's in Sanchez Who's that for? Who's that for? Oh, no, 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 no It's for this one Porque al rato te vas a dar cuenta Si es niño o niña ¿Qué quieres, niño o niña? José José quiere niño ¿Cómo? It's going to be niño High five, dad Teen boy Teen boy, dad Okay, we're here No, pero mi papá también quería niños Y les salió puras niñas Niña Niña He said it Sí, pues por eso Niño Oh, hi, Sharon Oh, hi No puedo creer que están aquí tan Well, if you lived here I would be like this all the time I'm not used to being like this I know Not that my family is So everybody's always like Tu familia nunca sale, ma Porque nadie I always like to hide Behind the scenes Baby having a little tantrum Pero no pasa nada Mira, ahorita se va a contentar Ready? Bueno, mientras las mujeres agarran algo de comer Yo voy a agarrar lo único que yo conozco Un centenario por aquí Un... Un 1800 Y ese me lo van a tener aquí encerrado No madre, gente Valió pinga Dejamos toda la comida Pa' venir aquí Pásale, Susana There we go Ey, el niño no puede entrar aquí Happy birthday to you Cha, cha, cha Happy birthday to you Oh, my baby Happy birthday No, we got your cake Es pa' detener los globos Ten Wow ¿No es un arroz? I love you Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Oh, my God Oh, my goodness It's for you Yeah, it's for you You like it? Yeah Mmmmmmm How old are you? I'm... I'm... Show me I'm four Good job Okay, guys My sister Claudia and I We are in... How... What is this even called? It's a board Charcuterie board Duty So, we are trying to see... We are using paper like Christmas But it doesn't happen We are going to put a little plastic for the fruit Because it's a little more So, we're just like getting the party started Jorge wants to go buy bread with Alex And my peels And that's what's happening I'm waiting for this fruit to dry Because we had to wash No, no pasa nada A ver, hazla otra vez Ya todo está apagado No pasa nada Voila, así quedó, you guys Yo pienso que pues por mi primera vez Pues mi hermana me ayudó Entre las dos quedó medio bien Y esto, lo mal le cambiamos del plástico de la tienda Y se ve mejor Se ve el bien So, I'm so ready you guys I need to rob some presents still Pero no pasa nada Ya me maquillé Y me voy a peinar ahorita Pero, quería enseñarles La acción que está pasando acá Mi jalesazo Mi jenienda Y se los enseño de lejos Para que no vean los desayos Se ve al millón ¿Qué piensas? Let's get this party started, fam Ya estoy lista para la cena Me voy a cambiar el rato para el gender reveal Pero por lo pronto esto es lo que me voy a poner El set es de cuatro catorce Y mi hija ni si terminó los regalitos de los juegos De los niños No, ahí están Pero pues ni maa Al rato lo hacemos, let's go Picture, are you saying hi to the baby? She wasn't even looking at me, you guys She was looking at my panza Oh my gosh Are you guys excited to find out If you're gonna have a baby boy cousin Or a baby girl cousin? You think it's a boy? No, it's a girl You think it's a girl? We'll find out like in an hour In an hour Oh I love you guys I just told my sister And look what she brought me This girl wants me to get a baby You guys, I didn't even know That this was a thing This is not alcohol It's time for a boy who brought me something It's like cock mocktails That's what I was looking at And I was like There's Corona That's hilarious Tell me it's not happening Okay you guys So, we're about to eat But before I eat I have to show you how beautiful it looks The house The vibes It feels like Christmas 100% Here we're going to put some things And you already know how to do Okay Let's go 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 This is production in the factory Let's go Line En línea, en línea. Honey, ¿qué cocinaste Chiquilla? Yo hice todo. Todo. Yo chequeando que todo esté a la perfección. No, ella hizo el niño. No, pero yo le ayudé también. Yo, sacando los chamorros. Alex, ¿qué cocinaste? Alex preparó el chamorro. Ahí vamos. ¿Qué hizo el chamorro? Sí, hice el chamorro. Lo puse en el almohadero. Perfecto. Mi hija está poniendo una luz. Para estar bien iluminados. Y además, vamos a tomar una foto familiar primero. Vamos. Vamos. Ven ha previo. No, nada, nunca, nunca. . Muy bien. Y ya. Ci boşan. Su goods. Fat! ¡Suscríbete! ¡Somos tu mamá y tu mamá! ¡Suscríbete! Y vamos a ver qué piensa la familia Si vas a ser niño o familia Ya sabemos Vamos a ver si latina, nosotros ya sabemos Pero vamos a ver qué piensas ¡Vamos! 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 Estupida Yo soy tu tío Osvaldo El Machido Yo sé que eres niño Nomás no lo digo, pero eres niño ¡Vamos! ¡Vamos bien! ¡Hola! ¡Hola! Baby o bebé, porque como vas a ser gringo No sé cómo te voy a llamar Pero bueno, ¡Hola bebé! Yo soy tu tío Manolo Y bueno, pues te estamos esperando Con mucho gusto, sobre todo yo Ya para bautizarte Ya hay que quitarte los cuernitos Y pues yo creo que Vas a ser un muy buen Monaguillo Es decir, creo que vas a ser niño Pero bueno, te esperamos Sea lo que sea, te esperamos Con los brazos abiertos Y para darte todo nuestro amor Y todo nuestro cariño ¡Hola bebé! Yo soy tu abuelita Yo pienso que eres niño Pero si eres niña ¡Ay! ¡Qué emoción! Eres bienvenida o bienvenido Lo que sea ¡Hola! Soy tu abuelito José Manuel ¿Qué te puedo decir? ¡Felicidades! Porque vas a venir al mundo Y creo que vas a ser un niño Muy feliz Muy feliz y muy bueno Y muchas felicidades a los papás Y a ti igualmente ¡Hola bebé! Soy tu abuelita mamá Y creo que vas a ser una chica Yo soy tu tía Tu tía preferida Y vas a ser una chica ¿Qué eres? ¡Hola bebé Sanchez! Soy Elena Acosta Como tu mamá Soy tu tía Si yo es que eres Y creo que eres un niño Pero si eres una chica Eso es bien ¡Adiós! Yo soy tu tía Y creo que vas a ser un niño ¡Thank you for a lot of me take over! ¡Hola! 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 ¡Hola bebé! Soy tu primer abuelita Y creo que vas a ser una chica Soy tu tío Y creo que vas a ser un niño ¡Hola bebé! Soy tu abuelita mamá Y creo que vas a ser una chica Y si vas a ser una chica Y si vas a ser una chica ¡Hola! ¿Qué va? ¡Hola! ¿Qué va a ser una chica? Ay no pero es que yo lo que sea está bien ¡Hola bebé! Mira soy tu tía Mira soy tu tía Te va a querer mucho Soy prima hermana de tu mami Y creo que vas a ser un niño Pero si no es... Y si eres niña Lo que Dios mande Está bien Lo que sea lo que sea Lo que sea los voy a querer Ah pues yo soy a... Mi abuelita Soy mami de Juliana Y... Gracias a Dios que ha sido medicina Y a... ¿Puedo ser mami? Y a... Yo estoy... Pinto Que... Siempre me ha referido que es un niño Pero... Si es niño Y de todos modos amamos como... Y venga Ok Ok I'm gonna be your uncle And I think you are going to be a... Boy But... If you're not We're gonna be so happy if it's a girl as well Ok You're babysitting? Yes we will babysit Ok I'm on camera What do you think? It's gonna be a boy You think it's gonna be a boy? Yeah Ok High five Oh yeah Oh yeah I'm your big cousin and I think it's gonna be a girl You think so? Are you gonna be the best big cousin ever? I think so I'm your big cousin and I think it's gonna be a boy It's gonna be a boy You just don't feel like they're a girl Are you ready? Yeah Yeah Hey Santa Polita Se va a hacer la carne fronzada. Me puse un vestido blanco. ¿Quieres mostrar mi vestido? Puedo poner en un vestido blanco. Es como el que te llevas a tu... ¿Pareola? Sí, pero es blanco. Vamos a hacer esto. Estoy muy emocionada. ¡Carada! ¡Suscríbete al canario! ¡Cuéd PvE! ¡Viva la reina! ¡Atrk!" ¡Ärru bien! 5, 4, 3 ¡Gracias! 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 ¡Estás emocionada! ¡Oh, qué lindo! ¡Gracias! ¡Mira mi Amanda al 100 aquí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh, pobre Alan! ¡Sí! ¡We need one man! ¡Oh, no! ¡That was the close one! ¡Porque la cámara! ¡No! ¡Es que acá no los niños hay nada! ¡No! 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 ¡Ya me tienes que dar nombre! ¡En serio! ¡En serio! ¡ będziemy más emocionada! ¡Palquiera! ¡Parlas un día! ¡Parlas un día de hoy! ¡No! ¡Dieелю! ¿Qué dices mi amor? Mi gente andamos en fregadoras recogiendo ¿Para sacar estos? ¿O los dejo? ¿Qué? Es que los niños quieren abrir regalos Pero yo sé que sus papás van a querer grabar y publicar Y hay rosita por todos lados Para las historias o tenemos que Limpiar todo para que no se vea ¿Lista? Andamos en eso ¿Qué? 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 Ace, turn around Let me see your little face Say hi ¿Hi? ¿Hi? Ok, you guys Jorge recoge Atrás de las letras Se más que hay una en frente del reindeer Yo estoy acá calentando You guys, my cousin Acaba de tener un bebé Ay, chulerosa que tiene Little bebé Estoy calentando Algunos tamales Porque no hemos comido Mira el champurrado Me pepea Ya empezó el desmadre ¡Merry Christmas! Lo que pasa es que ahora te voy a dar la bolsa de basura Para que recogen su desmadre ¿Cuántos regalos abriste el día de hoy? Me, 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 me. Ya sé, mira Ya sé, mira Una conjita A ver A ver A ver A ver ¿Qué estás haciendo? We're going to play a match We're going to play a match You're going to play a match Y Yeah, you weren't even prepared Yeah, you weren't even prepared Honita, we won't win ¡No! ¡Yay! ¡Yay! ¡Qué es lo que es? ¡Paz! ¡Los! ¡Hopen en el barro! ¡Ay, duro! ¡Ah! ¡She got it! ¡Labor! 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 ¡Oh, look at this! ¡A bigos! ¡Ah! ¡Oh, hop, hop, hop! ¡Oh, hop, hop! ¡No! ¡Look, look, look! ¡Look! ¡Los, los! ¡Los, los, los! ¡Oh, yes! ¡Yay! ¡Oh, yay! ¡Buen morning! ¡Buen morning! ¡Los amigos, se acabó Navidad! ¿Estás triste? ¡Se acabaron las vacaciones! ¡Se acabaron las vacaciones! ¡Está triste! ¡Está triste! ¡Está triste! ¡Está triste! ¡Pero siempre hay aventuras con nosotros! ¡Mientras! ¡Baby nos deja! ¡Este año! ¡No, nos dijimos! ¡No, Sánchez! ¡No, Sánchez! ¡No, Sánchez! ¡Ya se quitaron las letras! ¡I'm so sad! y yo soy Cassandra shout out to the Colton family you guys they came through they came through with these letters aquí les voy a dejar su página para que vayan y chequen el dato porque they are amazing los hacen nationwide nationwide you guys they ship nationwide so si quieren empezar su negocio with the marquee letters les tienen que contactar pero aquí les voy a dejar su página I'm just going to keep recording you girl hola la aprieta ya está grabando oh wow mi mamá es nueva por acá con la cámara mi hija va acostada al niño dios estamos a ver el día 26 pero grabamos wow hi dad dad what are you doing over here and dale and dale y ya está grabando con mi hija oh this is like the last supper es la última cena con las hermanas venimos a molestarte un ratito Lupita con todos los niños y todo con todos los niños y todo thank you so much i don't want to you stay here with me ok one two three one two three one two three i'm gonna keep shaking suck it in everybody the other way baby the other way for the IG ok one two three i'm gonna take a boomerang i'm gonna take a boomerang i'm gonna take a boomerang hey i'm gonna take a boomerang boomerang ready here 1 2 3 did i cover my face? a little 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 look at me i'm not gonna kill me 1 2 3 1 2 3 yeah yeah you guys because i don't know when we're going to be together maybe until the next year i don't know or if i'm going to marry me that's what i have to do to marry me so that my sisters come here but well it's already my big sister are you gonna miss me? oh my god it's okay you're gonna come visit Vicenza oh yeah porque oh wait what? ya tiene rancho mi hermanazo vamos a ir a montar caballos it's cute pero despues de que nazca el baby we're going to we're going to chicharrones uno de los cuercos gallinas con pelo oh yeah silky chickens silky chickens i didn't told you guys so we have to go after the baby yeah yeah bye George i will be here one of the best i have to go together 二人 i have to go i have to go and if i have to go and i have to go and i have to go if i have to go